¿Qué tal amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial, siempre pensando en temas interesantes y útiles para el mundo empresarial y sobre todo que tengan que ver con el servicio, como hoy que vamos a tener a Iván Mazo Mejía, que es el autor del libro, ahí lo están viendo, El precioso don del servicio, un libro que tiene ya cuatro años en el mercado pero que sigue dando de qué hablar y se está extendiendo por diferentes países cambiando la mentalidad, cambiando la forma de ser. Iván plantea que en la mayoría de las empresas el concepto de servicio se ha prostituido, después de leer este libro y después de ver esta entrevista a usted le dará vergüenza prestar un mal servicio y van a ver por qué. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Mauricio Barón que nos va a contar la historia de emprendimiento de la empresa Eventos y Sistemas. Ya regresamos.